Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La luna del Señor es perfecta y el descanso del alma. El precepto del Señor es fiel, instruy al ignorante. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es limpidad y da luz a los ojos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida. Que te agraden las palabras de mi boca y llegue a tu presencia. El meditar de mi corazón, Señor, roca mía, redentor mío. Tus palabras, Señor, son espíritu y vida.